El fallicidio que conmueve el interior de la provincia, este fin de semana en la localidad del Porotal, distante a escasos kilómetros de la ciudad de Campo Gallo, una sangrienta pelea terminó con la vida de Oscar Ibáñez, un hombre de 53 años que fue protagonista de este sangriento hecho junto a su hijo, identificado como Brian Ibáñez de 17 años, que permanece internado en el hospital regional. Disputa a familiares de vieja data habrían ocasionado este fin de semana la lucha entre padre e hijo, que terminó con la muerte del hombre de manera casi instantánea. La localidad del Porotal no sale del asombro. Familiares, amigos, vecinos allegados han hablado en las últimas horas de una muy mala relación entre padre e hijo, que habría terminado en este hecho sangriento. Bueno, el paciente Ibáñez en este momento está en sala 1, o sea, ya ha salido del servicio de urgencia, este, bueno, fue operado en su momento, tenía un pequeño desgarro de las paredes del estómago, algo, digamos, no de gravedad, una pequeña lesión en el hígado también tampoco de gravedad, este, ha estado en la sala de cirugía de urgencia desde que ha llegado, y hoy, bueno, al ver la buena evolución que ha tenido, el paciente está en sala 1 de cirugía regular. Va a cumplir los días que corresponde ahí, va a quedar en observación por si hubiera algún tipo de complicación, pero el paciente en este momento está muy bien. Estuvo delicado, por supuesto, tenía una herida en el abdomen, que luego que fue explorada se comprobó que no era nada grave, simplemente pequeño desgarro de las paredes del estómago, fue atendido, se le hizo el tratamiento correspondiente, el psico hizo una evolución rápida, muy buena, y bueno, para que vean hoy, por ejemplo, ya está en la sala común, digamos, una sala común de cirugía para que continúe unos días más en observación. Bien, bien, entonces, ¿podría en los próximos días, doctor, recibir el alto médico? Así es, así es, eso ya decidirán los médicos de la sala 1, de acuerdo a la evolución que tenga, que hasta ahora es buena, podría ser dado de alta.